El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, su abuelo materno es prodigio de María Rosa. Su criador, su opción y jurídica de propiedad de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. Y al Padre Santo Tomás. El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. El pecado de la leyenda se fue en amor de JR, Jairo Tobón, el montado. Categoría número 47 para formato número 2. Bueno y el amigo Libardo Bayona Aceros hoy viendo la competencia desde casita, muy juicioso y cuidándose. Don Libardo Bayona Aceros, no lo voy a escuchar, hay que cuidarse arriba, hay que cuidarse. ¡Gracias! Bueno, les recordamos que dentro del Coliseo está prohibido Juma, ¿listo? Los tres jueces estuvimos de acuerdo, fue unánime la decisión para la mejor potranca en proceso, por el conjunto, por la manera como la potranca hace esta prueba individual, por la manera como ella va llevada en su proceso, una potranca ágil, bonita, descargada por su boca, de fácil conducción, me refiero a la potranca que porta el número 10, esta es la potranca que en la tarde de hoy nos hace un mejor pintar. Para ella, con muchísimo gusto, la cita de mejor potranca, miren el conjunto, el tamaño, la facilidad con que ella giró. Para primer lugar, encontramos una potranca también ágil, con algunas falcas de sostenimiento en el momento de realizar su 8, pero una potranca de bastante pulimento, una potranca de bastante agilidad en el momento de desarrollar su prueba. Me refiero a la potranca, me refiero a la potranca que porta el número 4, por favor, una potranca de buena calidad, de buen ejercicio, no con la solvencia en el momento de realizar su giros. Ahí, ella perdió un poco de montaje porque perdió continuidad para sembrar la cita del primer lugar. Pongamos en movimiento, por favor, la potranca que porta el número 21. Una potranca bastante ágil, de buena calidad también, de muy bonito conjunto, con un error en el momento de presentar su prueba individual. La potranca termina su prueba en el poste contrario. Ahí, ella se dedica de bonitos aplomos, de una buena estructura, una potranca de muy buen conjunto. Para ella, la cinta del segundo lugar. Pongamos en movimiento, por favor, la potranca que porta el número 2, si es tan amable el señor montador, 2. La potranca también, bastante ágil, no con la línea de aplomos que tienen las potrancas que quedaron mejor ubicadas. Por momentos, ella se nos acelera un poco y pierde esa continuidad, pero una potranca que va bien llevada en su regreso, una potranca de buena energía, para ella la cinta del tercer lugar. Pongamos en movimiento, la potranca número 6, por favor. Potranca de bonito conjunto, también una potranca bastante enérgica. Tuvo unas faltas de continuidad cuando ella realizó su prueba individual. Lleva la cabeza hacia arriba y de pronto se nos desiguala, su reino posterior. Pero es una potranca de buen conjunto, una potranca que también hace un buen ejercicio, con una trocha llamativa, para ella la cinta del cuarto lugar. La potranca número 2, la potranca que hace un buen ejercicio, una potranca que hizo una buena prueba individual. No tiene la energía de las potrancas que quedaron mejor ubicadas que ella. Y cuando la miramos, por momentos ella nos pierde el centro y se nos pone un poco lenta. Para ver sembrar, la cinta del quinto lugar. Margarita de Santa María, hermano Sol, divina Milena, coqueta de la Providencia. Abuelo materno Corigua, de propiedad de Luis Guillermo López Bravo, representada por Diego Armando Nielo. Abuelo materno Corigua, representada por Diego Armando Nielo, la cinta verde del cuarto puesto para la número 6. Gabriela de Santa María, de la cinta verde del cuarto lugar. Abuelo materno Corigua, de la cinta verde del cuarto lugar. Abuelo materno Corigua, de la cinta verde del cuarto lugar. Abuelo materno Corigua, representada por Diego Armando Nielo, la cinta verde del cuarto lugar. de la lucha colombiana tormenta del sol somos proveedores de felicidad somos así